Muy buenos días equipo, soy Vanessa García y en el vídeo de hoy nos toca hablar de los Barbies. Y alguno de vosotros dirá, ¿qué es eso de los Barbies? Lo primero y como aclaración, saber cómo se escribe y cómo se pronuncia. Así es cómo se escribe y se pronuncia Barbies. Ahora sí, ¿qué son? Como acabáis de ver, un Barbie. Básicamente consiste en realizar una flexión o fondo y una sentadilla con salto. Importante, ¿dónde está el origen de los Barbies? Los Barbies en España se empezaron a hacer famosos por las carreras de obstáculos y más concretamente la Reebok Spartan Race, que fue la primera carrera de obstáculos que empezó a introducir los Barbies como penalización en cada prueba cada vez que no eres capaz de superarla. No obstante, tanto las carreras de obstáculos como los Barbies tienen su origen en los entrenamientos estadounidenses del ejército. En América del Norte y más concretamente Estados Unidos utilizan mucho las carreras de obstáculos como entrenamiento para el ejército. Dicho esto y ahora que sabéis qué son los Barbies, la verdad es que no me voy a extender mucho más porque quiero aprovechar el gran trabajo que ha hecho mi compañero José Miguel Castillo en su canal de YouTube precisamente con este tipo de ejercicio, los Barbies. Mirad en la descripción porque os voy a dejar todos los enlaces de vídeos que ha subido él, indicándonos la progresión adecuada para conseguir hacer un Barbie perfecto. Es una progresión que a mí desde luego me encanta porque está hecha para todos los niveles y pasando por todas las dificultades. Así que nada más equipo, hasta aquí este vídeo. Espero que os gusten los vídeos de mi compañero José Miguel Castillo. Si es así, dadnos un like. Si os queda cualquier duda o queréis hacernos cualquier comentario o sugerencia, no olvidéis dejarlos aquí debajo del vídeo. No olvidéis, si no lo estáis ya, suscribiros al canal y darle a la campanita de arriba para activar las notificaciones y no perderos ninguna publicación. Además, recordaros, seguirme en mi canal de Instagram. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando los Instagram Stories para poneros al día de todas las novedades que se van a producir en el canal de YouTube y además compartir con vosotros mi día a día. Nos vemos en el próximo vídeo.